Continúe en el uso de la palabra la diputada de la provincia de San Luis, Victoria Rosso. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, se nos ha convocado nuevamente a tratar dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo que están íntimamente relacionados y que son trascendentales para la sociedad. Esta es la segunda vez que el proyecto de IBE nos encuentra a varios de nosotros en el recinto. En mi caso, celebro que en el transcurso de estos años hayamos crecido con respecto a lo que es el respeto en el tratamiento de cuestiones que nos movilizan. Acabamos de brindar también nuestros respetos a todos aquellos personal de servicio esencial que en el día de hoy están ahí afuera con el calor, con el tiempo, acompañando para ese respeto. Espero que más allá de este proyecto, de cualquier otro que tratemos, lleguemos a algún momento en que las ideas no nos tengan que separar por vallas. Y digo además, ¿cómo no acompañar el dolor de quienes se sienten que el Estado y que principalmente la sociedad en su conjunto decidieron durante casi un siglo mirar para otro lado una práctica en casos en los cuales ya estaba despenalizado? Celebro la movilización de toda la ciudadanía en las calles, en las redes sociales, en los mensajes de texto que a cada uno de nosotros nos llegan, en cada charla que surgió después del 2018, porque creo que desnudó las diversas realidades que tenemos en este país. obligó o instó a que varias de las provincias adhieran al protocolo ILE, a que los funcionarios se hagan cargo o al menos dejen de mirar a un costado, además que otros funcionarios se sientan observados cuando están atentando contra las aberraciones que implica, por ejemplo, la vulneración de los derechos de una niña violada. Además, y principalmente también creo, nos mostró el profundo sentimiento humanista que tenemos los argentinos de proteger la vida. En aquel debate del 2018, un diputado bien afirmaba que el valor de la vida es una construcción social. Y creo que este es justamente el punto central que hoy estamos debatiendo, si frente al valor que le damos a la autonomía de una persona gestante, de una mujer, prevalece o no el valor de la vida. Yo no pretendo poner en discusión si estamos hablando o no de una persona. Lo que sí creo que es indiscutible es que estamos hablando de una vida, de un individuo de la raza humana y que es diferente a quien lo gesta. Y es en ese debate sobre la expansión o el límite que tiene el valor de la vida, en que creo que la voz de los argentinos, sea los legisladores que nos precedieron, los argentinos que están ahora en las calles en todo el país, que su mayoría sostiene que el valor de la vida no puede estar condicionado a un plazo de 14 semanas. Hay consideraciones del proyecto que acompaño y otras que no. Acompaño y estoy segura que las mujeres, las parejas, todos los habitantes de nuestra nación tenemos derecho a planificar si queremos o no tener hijos y cuándo tenerlos. Pero no creo que eso nos dé derecho a elegir qué vida continúa según su desarrollo y cuál no según un momento de una semana. Y si se criminaliza después de esa semana o no a una mujer después de ese momento. Esa semana 14 creo que es un plazo que a lo largo de todo el debate no han podido escuchar ningún fundamento por el cual pueda cambiar la opinión respecto a cómo voy a votar el día de hoy. Tengo que advertir que no lo acompaño, además, porque creo que el Estado puede seguir ausente o va a seguir ausente en lo que respecta a las mujeres más vulnerables, como son los casos de violación, los abortos por cuestiones de salud, donde se encuentra el acompañamiento emocional en estos proyectos, sea holístico, sea psicosocial. ¿Dónde está nuestra concordancia con la ley que establece que se actuará de oficio en los casos de violaciones de menores de 18 años? ¿Dónde estamos presentes como Estado? Luego del debate del 2018, surgieron proyectos buscando acompañar a las jóvenes embarazadas, modificaciones al Código Penal, modificaciones a la ley de adopción, buscar procesos para mejorar y garantizar realmente la educación sexual integral. Ahora teníamos la oportunidad histórica de mostrarle al mundo que podíamos presentar un batallón de políticas públicas que fueran destinadas no solamente a reducir la mortalidad materna, sino más bien atacar las causas del aborto, que es creo lo que a todos nos convoca el día de hoy. Por eso es que interpelo a los funcionarios para que cuando se regule el proyecto de mil días, que también vamos a tratar hoy, y que además acompaño, que generemos políticas públicas, no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino además también que legislemos todos nosotros, en relación a lo que por ejemplo establece el informe de la Red del Acceso al Aborto Seguro, que establece que una de las primeras causas del aborto es la percepción de no contar con los medios necesarios para afrontar la crianza de un hijo o una hija. Voy finalizando, señor Presidente. Hoy nuevamente creo que no estamos aprovechando esa oportunidad histórica que se nos está dando. Este no puede ser un proyecto fruto simplemente de lo posible, porque como peronista creo que podríamos hacerlo mucho mejor, porque no podemos avalar una ausencia más del Estado, porque no creo que la planificación familiar implique ser selectivos en cada embarazo, porque creo en una sociedad más justa e inclusiva, que no lleve a una mujer a querer abortar por un techo aparentemente inquebrantable de progreso social. Señor Presidente, por todo lo expuesto es que voy a votar en contra de este proyecto. Muchas gracias, diputada Rosso.